Música Señor Cloríes, con sus afirmaciones acaba usted de mentir rotundamente. El Gobierno no confunde la violencia con la libertad de expresión, téngalo por seguro. Pero como es habitual, ustedes sí están ahora mismo confundiendo el escenario. Mire, le voy a decir, estamos hablando de un partido de fútbol, lo decía Mujadín Boscoz, el fútbol es fútbol. Por eso yo a ustedes les doy la enhorabuena, a los que son seguidores del Barcelona y al Barcelona. Enhorabuena porque dieron una lección del fútbol. Usted lo que no está dando ahora mismo es una lección de democracia. Porque le voy a decir una cosa, usted está empeñado en hacer creer que se trata de otra cosa y usted sin duda lo que quiere es que la ley no sea exactamente igual para todos. Mire, se intervinieron prendas, pero esas prendas que se intervinieron, la ley del deporte lo prohíbe en los campos de fútbol. Pero lo prohíbe a algunos aficionados del Barcelona y a algunos funcionarios del Sevilla Fútbol Club. Le voy a decir, esa prohibición la tiene recogida el Fútbol Club Barcelona en su artículo 6, cuando dice que los espectadores tienen prohibido traer los siguientes objetos al estadio. La publicidad, los artículos comerciales, políticos o religiosos de cualquier tipo, como por ejemplo pancartas, carteles, símbolos y opúsculos. Ahí lo tiene usted, señor Cléry. Le voy a decir más. Señor Cléry, ¿sabe usted cuántas camisetas amarillas se intervinieron? 199 camisetas amarillas, pero no por llevar el color amarillo, sino por llevar una serie de escrituras y anagramas en las mismas que lo único que querían era trasladar un mensaje o símbolos políticos. Y eso está terminantemente prohibido en el manual operativo de la Federación Española de Fútbol al ser un partido de alto riesgo. Ha conseguido usted su objetivo, ha tenido sus tres minutos de gloria y ha vuelto a repetir otra vez lo mismo. Le digo, no hubo ninguna instrucción especial, ninguna, y además tampoco ninguna orden extraordinaria a la policía. Y mire, simplemente le voy a hacer una operación numérica. No voy a entrar a discutir qué afición había congregado a más espectadores. Pero si el Barcelona recibió 24.000 entradas y de esas 24.000 entradas solo se intervinieron 199 camisetas, lo único es que el color amarillo no se persiguió, porque yo vi muchas camisetas amarillas dentro del propio estadio de fútbol. O puede ser otra cosa, que a lo mejor solo había 199, como dice usted, pero en ese caso no tienen tanto respaldo como ustedes dicen tener, que también puede ser. Como siempre, solo piensan en lo mismo, en venir aquí a significar. Es verdad que el Barcelona ganó y que dio una lección del fútbol, pero como ustedes, hoy usted ha vuelto a perder una oportunidad de respetar a todos los demás. Y le voy a decir lo siguiente. Voy terminando, señor ministro. Voy terminando. ¿No le parece a usted más grave que los profesores de un instituto señalen a los niños diciendo que levanten la mano los hijos de los guardias civiles o que los guardias civiles son animales y salvajes que solo saben dar palos? Mire, a usted esto no le debe preocupar. A lo mejor... Por favor. Termino, señor presidente. Desgraciadamente, señor Clarín, a lo mejor a usted no le preocupa esto. Y es más, me dolería muchísimo que usted piense que entra dentro de la libertad de expresión señalar de esa manera creer a unos niños por ser hijos de guardias civiles. Gracias. 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 Gracias.